que tal amigos bienvenidos nuevamente así como lo prometimos así como lo dijimos estamos y seguimos en express paint pero acaba de ocurrir un problema un error no me van a regalar la pintura ni nada entonces me regreso a la ciudad de méxico y obviamente no es cierto estamos muy bien estamos muy contentos muy feliz también es verdad que no me lo van a regalar pero no es necesario porque aquí se van a trabajar muy bien y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy la continuidad donde nos quedamos es decir en la pintura lo que se va a hacer hoy es una prueba es una técnica prueba que vamos a intentar porque normalmente en la película vamos a encontrar que está el auto y lo demás está con calcomanías con estampas por todas partes con viniles pero nosotros queremos evitar y hacer un poco todavía mejor con acabados en pintura para hacer esto tenemos el cofre que trajimos de prueba el día de hoy y lo que vamos a hacer es ya preparado ya listo el cofre te van a explicar un poquito más de los últimos acabados que se hicieron pero quiero hacer una pausa aquí porque el cofre va a ser de fibra de carbono se va a mandar a ser en fibra de carbono eso quiere decir que nos da chance de jugar con pinturas con colores con texturas con todo para saber cómo va a quedar este efecto de pintar una base gris como el de la película para las letras después vamos a poner el encima de negro quitaremos la calcomanía y tendremos una base plata con un encima de un frente negro entonces esto si funciona lo vamos a hacer en todo el coche es decir todo lo que está en rojo tendremos que hacer una base en roja y después todo el coche en verde quitar calcomanías y tendremos eso fondeado en color original se podrá obviamente se puede pero lo vamos a probar en este momento para ver qué tan complicado difícil o acabados nos dejas y es que acompáñenos cruces intensivos para crisis pintura pues mira voy a reparar ahorita la lámina voy a ver qué tal si así colorearás no qué pasó aquí padre se pintan secundarias al 55 20 pues creo que ya le medí ya contrata lo mueve ya le medí ya le medí para no estar así ni así ya estás listo para no cagarla así es mi querido oscar esto fue una prueba nada más para medir la distancia y fuerza que voy a proporcionarle a mi propio cofre porque obviamente si la riego estaría acabado y no es problema de giro sería completamente listos ahora sí no ya la cagaste esa es la mitad primera mano ahora va a ser la otra mitad primera mano ahora es que no quiero desilusionarte güey pero más bien qué están haciendo güey en este momento amigos se ha desengrasado con un poco de prepsol 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 se quita toda la toda la grasa de la superficie para que ahora sí que no sale el mentadongo de pescado los bolitos al final de la última capa eso sirve entonces nos dicen para quitar como sin purezas de la pintura nueva que no agarraron lo feito para que no estés encimando error tras error y ahorita vamos a darle ya la segunda mano que la verdad con chingas acuérdense vamos a hacer una base en plata porque estas son las letras del cofre y después de poner un sticker de prueba que tampoco es la medida oficial vamos a bañar en negro y hacer este efecto a ver cómo queda y ahora chicos señoras y señores vamos a hacer algo pues que realmente no estamos acostumbrados a hacer mucho menos todos los días vamos a poner la estampa iron has puesto estampas además del task que pusiste tú en tu eclipse lo pusiste tú desgraciado bueno alguna vez has puesto un sticker ¿qué crees? yo también sé poner el sticker muy bien ¿y te vas a rifar este? este y también otro task bueno pero eso será en otro capítulo que no sé si claro ok entonces ¿te quieres rifar el MI? claro y después vendrá el negro que es un negro muy bonito muy brillante porque vamos a simular un poco la fibra le digo este no es el final este es un ejercicio de pruebas para lo que sí vamos a hacer en todo el coche en verde pero nos sirve muy bien de todos modos este seguramente lo vamos a conservar y en una de esas pues hasta lo podemos sortear obviamente hasta después de tener el de fibra de carbono pero por el momento es nuestro cuaderno de DIMO ayúdame wey la jeta wey la jeta mi pastilla eh wey ya por favor quítate de aquí te voy echando si quieres ¿qué están haciendo Chris? estamos intentando que el pegamento se pierda porque como vamos a pegarte directamente pues no se jale la pintura que realmente pues a lo mejor ni se jalaría pero es un modo de protección con el jaboncito no más porque queremos el contorno realmente ni siquiera queremos pegarla la vamos a quitar bien tú me dices siéntala ya con el jabón no hay pedo tiene lechudo para que lechudo que pasa o que hacen cuando le dan ganas de besar a Chris wey si no pueden pues normalmente se le acercan más si si haz la prueba wey si me lo dio amigos hasta el momento tenemos una prueba exitosa ya se aventó el negro ya tenemos de fondo el color gris que fue la pintura que pusimos al principio y en este momento se le va a poner un transparente ya el final les repito esto es una prueba del cobre que va a tener el fiebre de carbono se repite muchas veces porque si no hay comentarios que no nos van a ayudar y pues vamos a verlo de este lado así es como tenemos pintura no tenemos estampas en ninguna parte del auto es lo que vamos a hacer pues prácticamente en todo el auto pero esto es como les digo es una muy buena prueba y funcionó muy bien ahorita lo que se hizo es descontaminar ya para que no vaya a quedar ningún desperfecto para que no vaya a quedar un poco no lo toquemos ya nunca más este cuanto va a tardar en secar este que le vamos a poner ahorita este 12 horas 12 horas hasta que ahorita ya como quede no se le mueve ya no se le mueve hasta dentro de 12 horas se le puede pulir y podemos ver este resultado más adelante obviamente no crean que me voy a ir a otro video osea imagínate 7 videos de este pues no bueno amigos pues estamos en el día 2 de esta entrega de lo que ya estamos con el eclipse de este lado viene pacal hola en forma de depresión o no se que le pasa ahí atrás claro tenemos al buen iron bless wey este día manas literal ojo le vamos a tener bueno estén pendientes en el canal de iron bless porque no pasó algo extraño sino que pasó que se le ha estado metiendo mano al otro eclipse que por si quieren decir de que hablas que es cual es el otro eclipse de que rayos nos estas comentando visítenos el canal de iron bless que les dejo en la descripción y que pueden picar también si gustan a partir de este momento por supuesto este eclipse bueno se van a hacer miles de modificaciones así y ahorita nos dirigimos a con gil vamos a ver lo de los viniles wey vamos a tener que imprimir varias veces yo creo los pinches viniles creo que sabes que wey osea si pero ayer estaba viendo la película y al supra le ponen vinil y le dejan el vinil que obviamente es de una calidad yo creo que inmamable wey claro lo que nosotros estamos haciendo es buscar otro tipo de perfección que al final de cuentas no esta mal como lo están viendo ponemos vinil quitar y dejar pintura de fondo pero ahora quieres hacer lo inverso si wey mira lo que pasa es que lo que se busca con pintura en vez de vinil wey es que no lleguen los pinches curiosos no wey los curiosos de a ver wey es lo malo wey empiezan a meter la pinche uña y va a valer madre wey que osea además de quitarte el problema así que te estén despegando que luego vas al super o lo que sea pues también te sorprende la calidad de un trabajo en el que te sorprende eso de a huevo no es estampa es pintura y además pues se agradece mucho ese detalle es pintura es pintura mi alegría es pintura si no mames osea obviamente si ese trabajo queda en pintura pues obviamente esta muy chingon si no de todos modos pues se puede corregir se puede ver que hacer con el tema de las calcomanías definitivamente estoy preocupado estoy preocupado estoy nervioso en el hecho de saber pues que va a pasar con el tema calcomanías pintura o pintura calcomanizada yo creo que va a quedar muy perro wey debe de eso debe de en cualquiera de sus versiones pero debe de pues bien amigos estamos si en segundo día seguimos aquí en express paint y en este momento vamos a continuar con nuestro experimento de aventar el color rojo de las letras en lugar de calcomanías vamos a la misma técnica que utilizamos en nuestro cofre y vamos a ver como nos queda de todos modos cualquier cosa se puede corregir cambiar revertir lo que queramos ahorita vamos a ver la verdad es que nos arrepentimos y no va a ser verde va a ser rojo eso es lo que les digo que estamos haciendo el efecto fondo y después pondremos la calcomanía para después quitarla y ya podrás mirar un verde con fondo rojo vamos a ver que tal eh es una pequeña locura que nos dio pero estamos intentando no dejar un borde de estampa y como ustedes recordarán y lo dejamos pendiente el cofre ya se le pasó la mano de lija para empezar a pulir ahorita es puro polish ¿no? sí es puro polish y después de esta mano de polish ¿qué se le pone? lo que es el segundo paso es un abrillantado después de hacer paso es un sellador de pintura a todas le faltan cositas para que ya nos de el máximo brillo sí, le faltan dos o tres cosas más pues ya como vieron el buen iron se aventó la primera calcomanía ya en carrocería quedó muy bien ahora vamos a echar... pues aquí es el verde ya para que ver cómo cubre eso lo vamos a hacer en todo el coche amigos todavía nos falta demasiado ay dios mío ahora vamos a tirar negro de este lado porque recuerden que van las calcomanías de Toyo High ya está listo el nudo de este lado para poner Toyo High qué chinga wey ¿por qué hiciste esta pinche idea? más para abajo lado izquierdo tenemos que tener la misma distancia del borde a la T que del borde a la S ahí está mira yo siento que lo tienen más arriba un dedo mira ok un dedo aquí izquierda lo veo choco wey no espérate mira aquí está mi dedo mira un poquito más de enfrente ahí está derecho wey ahí está bien entonces pues es que el dedo es un dedo ahí ahí yo lo veo bien a lo mejor lo ves así pero desde ángulo acá ya no ahí está entonces ¿listo? ahora que no se te venga la letra wey nada me espero wey no se viene ni por favor wey se ve derecho wey ¿sí? se ve bien sí 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 ¿sabes qué es lo malo wey? que tienes que volver a hacer esto genial del otro lado wey pero ¿te vale madre? porque hasta las calcas son diferentes o sea ni modo que las leas al revés wey entonces vas a empezar con toyo del otro lado me refiero que tienes que ser genial otra vez wey se ve bien se ve bien se ve bien ahí mero te pasaste medio mili mili metro wey mili 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 metro mili 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 metro mili litro ya es así es que el metro ya no cabe en ese litro me decías que lo quitaras y que también dejé un error ortográfico así Toyoteres Toyoteres vamos a probar un poquito este tono en azul yo sé que muchos van a decir no era si era acuérdense amigos la mejor referencia no es ver los videos de otros creadores de contenido porque hay muchos detalles yo les agradezco sus comentarios y recomendaciones pero todos nos guiamos de un lugar y ese lugar es la película bueno vamos a volver a hacer la misma prueba que hicimos en cofre y que realmente quedó muy bien pero ahora con este sticker que es el más grande del auto la técnica funcionó bien les voy a enseñar cómo queda esto fue el cofre todos van a decir está chida la estampa esto ya no es estampa esto es pintura de fondo lo bañamos en negro y queda muy muy chido se dan cuenta ya no es una estampa que te andan quitando en la calle o que se está levantando con la humedad sobre etcétera y está cubierto por este con barniz con el brillante y es lo que vamos a hacer pues prácticamente en todo el carro y ahorita vamos a una parte un poco más complicada por el tamaño de la calcomanía vamos a ver cómo ahora bien amigos les quiero platicar de manera breve qué es lo que hicimos como ustedes se dieron cuenta todo lo que hace el mundo es únicamente pintar el auto de verde después graduar las calcomanías pegarlas y listo esto lo hicimos algunas pruebas con algunas ceras para pulir y lo que hacen es que van deteriorando la calcomanía es decir cuando tú lo limpies cuando tú lo laves y después lo pulas y lo enseres esto va a generarte un problema en las calcomanías no importa la calidad que sea porque por ahí van a ver comentarios de depende la marca de la calcomanía o depende de 30 cosas y eso es falso cualquier vinil normalmente dura con toda la calidad del mundo de 5 a 6 años y nosotros pues vamos a tenerlo mucho tiempo más por eso hemos decidido en lugar de estampas utilizar pintura aunque también estoy seguro que me van a decir y por qué no nada más pusieron las calcomanías y después lo vayan en transparente bueno pues esto genera también el mismo problema ya que queda bordeada la calcomanía y cuando le estemos dando con alguna encerada con algún polish es posible que empecemos a desprender ya ese brillo de todos los contornos y nos empiece a dar un acabado extraño por todas las orillas por eso hemos decidido y si aunque es más difícil el hecho de tener que pintar que fondear exactamente los colores como vienen en la película es decir todo lo que viene en rojo lo pintamos en rojo con encima de la calcomanía y después la quitaremos en sí queda exactamente igual el tamaño la proporción el dibujo el detalle el contorno es lo mismo como se dieron cuenta los diseños que están en internet no están bien hechos o los que se puedan extraer a comparación de los que está en la película incluso en mercado libre ya te venden calcomanías medidas y realizadas para los que están haciendo este proyecto pero en realidad ya revisando lo detalle tiene muchas fallas entonces normalmente no coincide toda la parte de atrás o la puerta queda con la manija muy arriba o el pico queda muy afuera entonces intentamos hacerlo pues de manera artesanal y nos fuimos parte por parte de la calcomanía para después pintar retirar calcomanía y ya queda este color para siempre y aún así vamos a detallar muchas cosas más esto prácticamente es la mitad del trabajo de lo que estamos viendo para el proyecto Eclipse aproximadamente en el siguiente vídeo yo estoy seguro que ya tendremos un avance del 80% en cuanto a pintura y digo 80% porque el otro 20% es el estribo y el techo si nos llega antes y todo lo terminamos entonces el siguiente vídeo ya estará completado por fin toda la pintura además de que falta pintar por dentro y la tarja bueno más bien el espacio la tina donde va el motor todavía faltan muchos vídeos amigos todavía nos faltan muchos detalles que terminar y la verdad es que no estoy compitiendo con nadie ni estoy teniendo prisa de terminarlo lo que sí estoy seguro es que en saltillo y gracias a iron bless estamos avanzando lo que no hicimos en mucho tiempo en cuestión de dos meses de un mes ahora necesitamos detallar todo lo que sea por fuera para que podamos convencerte que nosotros estamos haciendo un excelente trabajo y si algo realmente no coincide con la película pues no pasa nada se puede corregir en cuanto a exteriores o en cuanto a interiores no nos preocupa lo que sí es importante y recuerda siempre mándanos un comentario comparado con la película ¡Gracias! 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 ¡Gracias!